Tenemos que redoblar esfuerzos porque hay corrupción, incluso pruebas de casos de corrupción y vamos a limpiar. Hay dos fuerzas que impulsan la corrupción en las urbanas. Una es el influyentismo que, desgraciadamente, todavía impera en algunas regiones del país, en algunos estados. O sea, quienes quieren tener ahí a sus fieles incondicionales en las aduanas. Y la otra fuerza es la delincuencia común. O sea, para decirlo con claridad, por un lado la delincuencia de cuello blanco y por el otro la delincuencia común. A eso hay que enfrentarse, en aduanas, en puertos. Entonces, vamos a reforzar aduanas. Le pedí hoy tanto al secretario de Marina como al secretario de la Defensa reforzar todo el sistema de aduanas y cero influyentismo.